Corría el año 2020 y entre cuarentenas, mascarillas y un sinfín de restricciones sanitarias, las aplicaciones de delivery alcanzaban PICs históricos, planteándose como una gran alternativa para los pedidos de supermercado, farmacia o diversos antojos culinarios. De eso ya han pasado más de dos años y así lo ha sentido esta industria. 2022 confirmó una baja sostenida en la entrega de pedidos por esta plataforma con una caída de casi un 20% con respecto a 2020, según muestra un análisis de la consultora especializada Kawes Lab. El consumidor se ha ido ajustando, ya hay una normalidad que hace que los deliveries que se plantearon y aumentaron fuertemente en la época de la pandemia, hoy están a niveles mucho más normales. Sobre la base de un panel de más de 4.000 usuarios, los datos dan cuenta de la verdadera montaña rusa que ha vivido la industria del delivery en los últimos años, donde corner shop en compras de supermercado y pedidos ya en comidas preparadas se mantienen a la cabeza. Antes de la pandemia, en 2019, un 13% de los consumidores utilizaban plataformas de delivery. En 2020, ese porcentaje se disparó un 28%. Luego, la cuota bajó a un 25% en 2021 y más recientemente a un 16% en 2022. El no estar en pandemia, igual prefiero salir yo misma y no gastar en el envío. No, ya no tanto, porque ahora ya uno puede moverse con más facilidad. No, prefiero ir al supermercado. Soy romántico de comprar. Y como ellos, son muchos los que se están inclinando por hacer sus compras a la antigua de manera presencial. Una opción que eso sí afecta a los que están del otro lado. Un poco lento en realidad. Sinceramente, hay días que son buenos, otros días que son malos. Todo depende. Estamos hablando un poco los pejidos y eso. Pero hay que trabajar 12, 13 horas al día. No es fácil tampoco. Y todo apunta que además del fin de las restricciones sanitarias, el factor económico está haciendo que los chilenos opten por bajar las compras mediante estas plataformas. La incertumbre económica hace que hoy este tipo de compras se prefiera mucho más a la presencialidad, donde tampoco hay tanta compra impulsiva. Las aplicaciones tienden a tener cierta impulsividad porque me compro mi producto de alimentación y le voy agregando otros temas asociados a la alimentación. Lo mismo con la compra de un accesorio, voy agregando otro accesorio. Una visión que comparten los expertos en economía, quienes señalan la desaceleración actual como la principal causa de la caída de la industria del delivery en 2022, escenario para el cual no proyectan mejorías este 2023. Todas las industrias que están relacionadas con el consumo van a sufrir. Estamos en una situación de bajo crecimiento. La inflación ha resultado ser más difícil reducirla. Por lo tanto, la política monetaria va a seguir siendo contractiva. En esa lógica, resulta esperable que una vez se reanude el crecimiento económico, también lo haga el de esta industria y de manera sostenida. Las estimaciones son un crecimiento entre 6 y 15 por ciento. Es bastante más que el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía potencial para los próximos años debe estar cercano al 2 por ciento. Es decir, esta industria crecería hasta 10 veces más que eso. En esa misma línea, desde COESLA proyectan que una vez superado el escenario inflacionario, la sociedad chilena avance con fuerza hacia una lógica donde las compras online convivan con las presenciales y donde emerjan nuevas alianzas y actores en paralelo a las grandes compañías, ampliando el universo de las compras a domicilio, no solo de alimentos, sino también de tecnología, belleza, regalos y cuánto producto exista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!